Hazlo tú ahora y te lo canto, ya verás. Mira, la hice en plan, era la canción de No, que tú no la vas a conocer, o si la conoces. Hombre, esta sí, por favor, la de No. Y la de Chips Rills, Chips Rills, entonces era. También. La versioné porque era diferente. Oh, before you speak, before you speak, before you speak, come on, come on, turn the radio on, it's Friday night, and I won't be alone, gotta do my hair, put my makeup on, it's Friday night, and I won't be alone, till I hit the dancer, hit the dancer. I got all I need, no, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need to be so hot fun tonight, I won't be alone, baby, I don't need to be so hot fun tonight, no, I don't need no money, as long as I can feel your love beat. Yeah, I don't need no money, as long as I keep dancing. I can't see you. Y luego era. La, 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 la. ¿Sí? Pues seguro que esta sí que sabías cuál era, ¿no? No. No, ahora en serio, esta sí. Esta sí. Camde, como no sepas cuál es esa canción, te mato. Sí, sí, sí. Te tengo que enseñar la lista de Sia, esto es, tienes que renovarte. Esta, tengo que renovarme el cerebro un poco, sí. Hombre, porque clásico está muy bien, pero moderno también. No, 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 sabes qué pasa, que yo soy de moderno. Pero de moderno de tus tiempos, claro. De mis épocas, claro. Claro. Después del barroco. Pues eso ya no es tan moderno. No te creas. Stevie Wonder era muy antiguo. Te lo estoy diciendo para que te enfadéis conmigo, pero no estás entiendo. No, no me enfado. ¿Qué es esto, por cierto? Prueba. ¿Cómo era? Pim, 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 pim. Hola. Ah, ¿por qué? Estamos aquí. Hola, Manu. Pues mira, aquí. ¿Qué? Cuidado con las entradas, eh. Y... Cuidado, eh. Me estaba enseñando cosas que había hecho. Ahí me flistan a lo que yo quería hacer, eh. Es buenísimo. Qué fuerte. Me está haciendo un examen, a ver qué canciones conozco. Dice, no, solo conoces las de tu época. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Me dice, es que yo soy moderno. Y le digo, ya, sí, moderno de tu época. Entonces ya no es tan moderno. O sea que, bueno. ¿Qué quieres que te enseñe más, Manu? No conoces No o Yes. ¿Conoces Yes? ¿Sí o No? ¿Quieres que te toque una versión mía que hice? ¿Venga? ¿De qué? De No y Chips Rills. Sí, creo que ya te la he hecho, la verdad, en algún casting a lo mejor. Sí, sí, sí. Pero es que te vas a cansar porque es todo el rato los mismos acordes. ¿Y tú qué sabes? Venga, vale, venga. Bueno, tú lo siento. Sí, es que yo lo pillo, ¿sabes? Vale. Ay, no. Espera, espera. Saco. Haremos un dúo. No. 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 No, no. 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 No, no. Síles. No. No, síles. Esa sí que está ya escalera, ¿no? ¿Veis? Es que está muy viejo. ¡Hemos dicho que no! Manu es más joven. Yo soy muy moderno.